Hola a todos, yo soy Anion, por si acaban de encontrar mi canal y bienvenidas al segundo video de 30 videos viéndome la cara todos los días. Creí que no iba a lograr este reto pero me lo propuse y cuando llegué al video número 30 voy a festejarlo porque esto es un gran reto. Y en el video de hoy les quería mostrar algo que siempre les he mostrado como rapidito por Instagram o por TikTok, así como que les hago una historia rápido, pero este video va a ser mucho más detallado y les voy a mostrar todo lo que necesitan para hacer unas ondas de película, Hollywood, románticas, agua, bueno, tienen muchos nombres como estas fotos que les voy a dejar por acá que me dicen como, pero como se hicieron esas ondas, como yo les voy a enseñar como, es muy fácil, solo necesitan un tubo de ondas, un termoprotector y un cepillo para suavizarlas al final. Anoten esas tres cosas y sin hablar tanto, empecemos. Primer paso para nuestras ondas de película, aplicar un termoprotector. Si no tienen termoprotector no se las hagan porque se van a quemar el pelo, así que tienen que sí o sí tener un termoprotector. Yo lo que hago es que lo aplico en todo el pelo, le doy bastante a las puntas porque siento que son las que más sufren y como estas ondas empiezan un poquito arriba, entonces también aplico un poquito hacia arriba, como que me encargo de que todo el pelo quede termoprotegido y espero que se absorba un poquito. Necesitan un tubo como este, que no sea demasiado grueso y tampoco una cosita, sino un tubo como intermedio y voy a utilizar este. Entonces, vamos a dividir nuestro pelo, lo vamos a hacer en varias divisiones y la idea es que lo hagamos con una técnica específica para que queden de ese estilo románticas, como siempre las hemos querido tener. Les voy a mostrar en un par de mechones cómo es la técnica y ya después rapidito, como que van viendo cómo se van formando para no estar yo aquí en cada pedazo explicándoles porque es lo mismo en todo. Entonces, paren bolas. Lo único que hacen es pasar el pelo hacia adelante y la idea es que vayan cogiendo pedazos como de este grosor, por así decirlo. Es como dos dedos o algo así. Vamos a poner el tubo debajo. Yo por lo general siempre les enseño que es así. Lo vamos a poner abajo. ¿Y por qué lo vamos a hacer por debajo? Porque la onda va a quedar en otra dirección y esto es lo que va a hacer que se vean así como... ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tuvo debajo, vuelta, hacia atrás. Entonces, vuelta, enrollamos por encima, vuelta, enrollamos por encima, vuelta, enrollamos por encima, vuelta y enrollamos por encima. Y yo siempre dejo esta punta afuera y la vuelto acá. Como lo vimos en mi primer video de reto. No la dejen ahí pegada, sino que lo van haciendo así. La dejan descansar unos segundos. Se relajan, la, la, la. Es... Digamos que lleva un poco más de tiempo estas ondas, pero cuando las terminen van a ser como vale la pena haber esperado tanto. Entonces yo creo que ahí ya van quedando y les voy a mostrar cómo quedan. Entonces, lo sueltan en la misma dirección del tubo, no lo jalan y les queda algo así. Y lo dejan ahí. No lo jalen, que no lo peinen, no lo toquen. Dejen ahí. Y eso es lo que nos va a ayudar a que al final las podamos peinar y queden perfectas. Entonces voy a hacer este otro mechoncito, o bueno, voy a hacer un mechón de este lado para que vean cómo hago el lado opuesto. Entonces voy a explicar rápido este otro mechón y después ya van a ver todo acelerado. Entonces, tubo debajo, pelo encima, vuelta, 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 vuelta y punta que sí y que no, que sí y que no. Y la dejan unos 12 segundos o 10 segundos ahí para que coja bastante. Eso es lo único que tienen que hacer para estas ondas en la parte de arriba, en la parte de adelante, en todo el pelo, van a hacer esto y al final van a ver cómo les queda el pelo. Check. Voy a hacerlo rápido y ya les muestro cómo vamos a usarlo. Y así se va viendo el pelo. Realmente darle esa vueltica al tubo hace su magia. No digan cómo, ahí está, ahí se inventa, se hace lo mismo. No hace lo mismo, sino no lo hace con la vueltica. Así va quedando. Ahí van viendo la dirección. No los he tocado, solo es como para mostrarles cómo queda la onda. La parte de arriba, sencillamente la he dividido a la mitad y empiezo con cualquiera de las dos. No sé si les ha pasado que se les olvida que la parte de atrás existe o no alcanzan a ver, entonces la idea es que empiecen desde atrás y así no se les va a escapar ningún pelito. Entonces empiezo debajo, vueltica, 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 atrás, vueltica, atrás, vueltica, atrás. Lo dejo ahí un rato. Creo que en la parte de arriba soy más intencional y lo dejo un poquito más como para que queden más marcadas porque ahí es donde necesito la magia o donde necesitamos la magia, entonces pueden intentarlo siempre dejando la punta así y ahí van viendo cómo queda. Entonces esta es la primera de la parte de arriba y luego estas dos. Ya terminé todo este lado de abajo, ahora voy a hacer este. Hago exactamente lo mismo y ya les muestro lo que hago con el capul porque mi capul es bastante peculiar para estos ondas porque no es largo ni corto, es como que está ahí indeciso, entonces me toca hacer ciertas cosas. Entonces voy a terminar el capul y ya les muestro cómo se ve. Si no tienen uno como este, lo pueden conseguir en mi página web. Lo que voy a hacer es que desde arriba voy a empezar a bajar muy despacio, muy despacio y ellas mismas se van a organizar, como pueden ver. Este cepillo les da la suavidad, el verillo, la onda que necesitan. Entonces cuando ya lo hayan peinado así, ponen la mano detrás. Yo también hago esto como para abrirlo todo y que todo se vaya peinando. Y algo así les quedarían las ondas que he visto por todo lado en Pinterest y en algún momento dije las necesito en mi vida y aprendí cómo hacerlas y se las estoy enseñando porque de verdad son mis favoritas y se ven hermosas. Al final sí o sí tienen que aplicar o un mousse fijador o un poquito de laca, aunque no soy fan de la laca, entonces preferiría una crema estilizadora, un tipo de cera, algo que les mantenga el peinado así. Y la idea es que estas ondas no se vean separadas, o sea que no hayan espacios entre el pelo. Entonces cuando ya lo tengan juntico, como se ve acá, lo que hacen es pasar la cera o lo que vayan a aplicar y lo van aplastando de arriba a abajo. Así les quedaría. De uno a diez cuanto le van. Otra opción es poner unos clips debajo del pelo, es decir, si tienen el capul como yo, lo que hacen es amarrar esto o aplastarlo y poner esto encima. Y de alguna manera les quedaría como un poquito más unido. Yo ahorita lo voy a dejar así, quizá ahorita me pongo unos ganchitos porque ya no me aguante mi capul, pero así les deberían quedar. Bueno, muestrenme si se las hacen. Espero que les haya servido este video, que hayan aprendido a hacer estas ondas, que de verdad son hermosas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!